Para bailar la banda se necesita poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patir, arriba y arriba, arriba y arriba, seré por ti, seré por ti, seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, banda, 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 para bailar la banda, para bailar la banda se necesita un tequila, mucho tequila. Para bailar la banda se necesita poca de gracia, una 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 poca de gracia, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!